¿Cómo sabía que Florentino Pérez se escondía un as debajo de la manga? Fijaos si hacía tiempo que veníamos requiriéndole al presidente del Real Madrid que contestara, que se comunicara, que hablara, que dijera algo de todo lo que está ocurriendo con el tema arbitral y el tema del FC Barcelona. Y si bien es cierto que deja a la entidad blograna de lado, lo cierto es que a través de Real Madrid Televisión han publicado un vídeo que puede ser perfectamente una comunicación muy clara del club. Es decir, el responsable de hoy del VAR, Klos Gómez, la figura o una de las figuras que más ha perjudicado históricamente al Real Madrid, está al frente del VAR y del Comité Técnico de Árbitros. Algo que el Real Madrid ha querido denunciar a través de su televisión en un vídeo que ya sé que muchos de vosotros habéis visto, pero que lógicamente tenía que compartir aquí, puesto que Klos Gómez, sobre él recaen muchas de las sospechas y de las maniobras extrañas que el Real Madrid ha venido denunciando durante los últimos 20 años. Y por supuesto protagonistas de las 50 o más de 50 denuncias que el Real Madrid ha interpuesto contra la Liga. Que esto no tiene nada que ver con la Liga, puesto que el árbitro es tema federación, pero lógicamente al final cae todo en el mismo saco. Déjame que demos algunos datos, como por ejemplo este, de que Klos Gómez sacó cuando pitaba sobre el terreno de juego al Real Madrid, segundo árbitro que más pitó al Real Madrid. En su historia 102 tarjetas amarillas, 8 tarjetas rojas. Un árbitro que por cierto, a pesar de ser elegible para pitar partidos internacionales, nunca fue elegido por UEFA o FIFA precisamente para arbitrar partidos de esa índole mundiales, internacionales, etc. Y sin embargo hoy en España es el responsable de los máximos organismos arbitrales, CTA y por supuesto del VAR, que es a día de hoy algo que está en bastante entredicho. Así que bueno, un vídeo magnífico del Real Madrid, una respuesta a la altura en mi opinión, puesto que sin decir nada, en mi opinión lo dice todo y deja todo claro. Es decir, una decisión muy extraña acerca de por qué Klos Gómez está como responsable del VAR y por supuesto todas las cosas que han venido pasando durante su mandato, ¿vale? Tanto en el terreno de juego como fuera de él ahora. Y fijaos si son paquetes en el FC Barcelona que nunca se habría conocido el caso Negreira de no haber sido porque Hacienda requirió documentación a petición de un Barcelona que intentaba desgrabarse de su declaración de Hacienda unos 900.000 euros en facturas. De no haber sido por eso, y esto es también para replantearse muchas cosas, no se había destapado el caso Negreira. Y aquí tenéis lógicamente la noticia del español, del Brunaví, en este caso el Barcelona destapó la trama del caso Negreira al intentar deducirse las facturas del árbitro. Es decir, una vez que lógicamente ellos intentaron quitarse pasta de pagar a Hacienda fue cuando pusieron a Hacienda precisamente sobre la pista, puesto que le requirieron esa documentación, le requirieron las facturas y sin embargo el Barcelona no pudo encontrarlas, no pudo aportarlas y ahí fue donde empezó todo. De otra manera, si la avaricia no hubiera roto el saco, muy probablemente el Barcelona hoy estaría o seguiría manipulando al estamento arbitral y nadie absolutamente de nosotros sabría nada de lo que se está llevando a cabo y cociendo debajo de la mesa. Y es ni más ni menos que la compra literal del estamento arbitral a partir de su vicepresidente, hoy es vicepresidente Negreira, por parte del FC Barcelona, que lógicamente es lo suficientemente escandaloso como para que hoy el FC Barcelona no estuviera desde luego en primera división. Como digo, al intentar deducirse facturas es cuando al final les pillaron con las manos en la masa y se destapó todo. Una vergüenza más de todo este drama que estamos viviendo en el fútbol español y que ahora o del que ahora los madridistas lógicamente hacemos sangre porque habiendo sido repetido una actitud continuada, una corrupción continuada durante 20 años, obviamente son muchos los títulos, resultados y partidos que ahora están en entredicho. Y la época dorada del FC Barcelona, la maravillosa época dorada de Pep, del Guardiola, del Cruyffismo, tal y cual, ahora queda en absoluto entredicho después de estas maniobras cooles que lógicamente tenían toda la intención, según la fiscalía, de sacar decisiones favorables por parte de los árbitros. Tristísimo, lamentable y vergonzoso. Y obviamente en un caldo de cultivo como este crece la presión sobre Joan Laporta para que dimita de una vez por todas. Es absolutamente inexplicable como, al igual que dice Esteban Urricieta y yo personalmente me hago eco de ello, es absolutamente vergonzoso e inverosímil que el máximo representante del FC Barcelona en mitad de este escándalo, independientemente de que esté imputado o no, porque sabéis que no pueden, pero sabemos oficiosamente que él también participó, incluso le duplicó el sueldo a Negreira, no dimite. Es absolutamente bochornoso y deberían ser los socios y aficionados del FC Barcelona los primeros que pidieran la dimisión. Que dejadme que os diga que ya hay una campaña contra él. Están intentando dar la patada en el culo a Laporta, puesto que ahora ya no interesa, ¿verdad? Ahora los medios de Roures lo que intentan es quitárselo de en medio porque es un saco que apesta. ¿Por qué? Porque mancha la entidad, mancha el escudo y por eso se está utilizando a Gol, a la Sexta y a muchos otros medios implicados en toda esta tama, Salvador Sostres, etcétera, etcétera, precisamente para intentar llevarse a Laporta por delante porque tiene que caer antes que el club. Ya no es solo que Laporta se esté quedando sin amigos, sino que la presión mediática y social para que Dimita crece y lo hace a una velocidad abrumadora hasta el punto de que si yo fuera Laporta me largaba. ¿Por qué? Porque el marrón al final se lo va a quedar el FC Barcelona independientemente de que él sea imputado o no. Pero lo cierto es que esto ya huele tan mal que no hay quien lo pare. Cuando ya la propia Fiscalía está diciendo que todo este pacto tenía la clara intención de favorecer al FC Barcelona, que no es solamente a través de Negreira, sino, ojo también, el contratito, el pelotazo, el negociete entre Rubiales y Piqué, que también está en entredicho. Eso, lógicamente, lo menos que puedes hacer cuando tu equipo, el nombre de tu club está tan salpicado, es dimitir. Pero como en este país no hay vergüenza, todavía tenemos que soportar que sigan adelante como si no pasara nada. Me parece absolutamente pochornoso y vergonzoso. Pero como no solo de corruptelas vive la Liga Española, el Real Madrid y el resto de equipos, porque dejadme que os diga que el resto de equipos también chupan de lo que produce Real Madrid y anteriormente en la antigüedad el FC Barcelona, porque ahora, sinceramente, de lo único que provee al fútbol español es de disgustos y casos de corrupción, lo cierto es que el nombre de Kylian Mbappé vuelve a sonar a través de una información de Mario Cortegana en la que desvela que ha habido movimientos desde la última Copa del Mundo, desde el último Mundial, por parte del entorno de Mbappé hacia el Real Madrid, ¿vale? Hacia el Real Madrid en una sola dirección. Es unidireccional el interés que hoy existe en esta relación extraña entre el Real Madrid y Mbappé. Por parte del Real Madrid, al parecer, según lo que a mí me llega, es que Florentino se la tiene jurada. Sin embargo, no sé hasta qué punto Florentino va a renunciar a fichar a uno de los mejores de los dos, en mi opinión, mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé. Por tanto, esta información de Mario Cortegana, que sabe perfectamente lo que se cuece en los entornos de Mbappé, viene con toda la solidez del mundo, teniendo en cuenta que efectivamente, si hay alguien interesado en salir del PSG, o por lo menos de utilizar el nombre del Real Madrid en su favor, no sabemos con qué fines es por parte de Mbappé hacia el Real Madrid y no al contrario. Así que, bueno, permitidme que haga un poco de ilusión al madridismo, en el sentido de que efectivamente la parte de Mbappé, la parte que le toca, efectivamente existe a nivel de interés, pero eso no quiere decir que el Real Madrid se vaya a arrodillar. Ya lo hemos comentado, si Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, solo, vamos, lo tiene muy fácil y depende todo de él y está en su mano. Bueno, súbete al despacho del Kelaifi y le dices que este verano te quieres largar. No esperes que sea Florentino el que te pegue un toquecito o el que llame al Kelaifi o al PSG para decirle que está interesado en pagaros 200 millones. De eso nada, socio. No te creas más de lo que eres y, por supuesto, baja la barbilla si vas a venir al Real Madrid. Que ya te digo, nosotros te queremos aquí, pero no como uno que está por encima del club o del escudo. Si crees o piensas eso, déjame decirte que no conoces al Real Madrid todavía. Cuidado con esto porque si efectivamente quieres venir, tendrás que cambiar muchos de los roles y hábitos que has llevado a cabo en tu anterior club. Así que, ya sabes, depende de ti. Aquí te recibiremos con los brazos abiertos, pero siempre y cuando vengas a formar parte del engranaje Real Madrid, no a ser el que mueva la maquinaria del Real Madrid. Y puesto que las redes sociales nos permiten tener esa libertad de la que en los medios tradicionales no siempre gozan, Karim Benzema ayer, en respuesta al señor Didier de Shams, que se quitó el muerto de por qué Benzema no se había quedado en Francia, diciendo que él sabrá por qué lo hizo, él sabrá por qué se marchó. Palabras literales de Benzema. Benzema ha contestado de la mejor manera que podía hacer, llamándole payaso. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues básicamente a través de sus redes sociales, en un mensaje directo, un punch directo, al seleccionador francés, diciendo qué audaz. Y por supuesto con el emoji de un payaso, porque eso es lo que se merece de Shams, porque sabe perfectamente que eso no es verdad. Si había algo que realmente le hacía ilusión a Karim Benzema, era triunfar con su selección y recuperar la gloria perdida, en esos años en los que le mantuvo en el ostracismo, un ostracismo, por cierto, absolutamente injusto. Y sin embargo, una relación que se podría haber llevado de la mejor manera, terminó abruptamente cuando efectivamente de Shams le dio una patada en el culo y en mitad de la concentración lo mandó de vuelta a casa. Cuando Benzema sabe perfectamente, y todo el madridismo sabe, que a Benzema le hacía mucha ilusión triunfar con Francia, tiene que comerse que su seleccionador le traicione por segunda vez y diga encima que él sabrá por qué se fue de Francia o por qué se retira con Francia, que se levantó de la cama y que ya no estaba. Mejor dicho que fue a verlo a su habitación y que ya se había ido. Una absoluta falsedad y mentira, puesto que esto no sucedió de esta manera. Si Benzema se marchó fue porque tenía constancia de que no se iba a contar con él, puesto que además encima ni siquiera llamaron a un reemplazo para el jugador. Fue un insulto y fue una manera de decir, te hemos traído porque no nos quedaba otra, así que déjanos en paz. Una auténtica traición que ha terminado de la mejor manera, en mi opinión, que es con Benzema saliendo de Francia. Independientemente del estado de forma que tenga ahora Benzema, que eso ya lo criticaremos internamente. Lo cierto es que lo que le hicieron en Francia fue una puñalada trapera y me parece muy bien la contestación que le ha dado al payaso de Dechamas. ¿Recordáis que en el directo de ayer, antes de ayer mejor dicho, con José Félix Díaz, alguien de la UEFA, según él, se había pasado no por Barcelona, sino para otro tema completamente diferente, pero a resultas de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a salir, habían pedido documentación. Pues bien, no ha pasado ni 48 horas cuando nos hemos enterado de que la UEFA ya estudia sancionar al FC Barcelona sin disputar la Champions League por dañar su reputación. Es cierto que, sin el caso Negreira de por medio, la presencia del Barcelona en la Champions también daña su reputación, teniendo en cuenta que no tienen nivel suficiente para disputar esa competición, vistos los resultados de los dos últimos años. Pero ya lo que colma el vaso, la guinda de la tarta, es que encima seas un club corrupto. Y lógicamente esto daña la imagen de cualquier competición. Y puesto que la UEFA, dejadme que os diga, puede invitar de manera discrecional o no invitar a determinados clubes, lógicamente uno que está manchado por la sombra de la corrupción, como es el Barça, podría no ser invitado y, por supuesto, le podría ser prohibido el acceso a la Champions del año que viene, lo que le supondría una pérdida cercana, más o menos rondando independientemente de que ganaran o no, como 70, 60, 80 millones, dependiendo de hasta dónde avanzaran. Si es por dos temporadas, como están diciendo, pues multiplicado por dos y nos vamos a los 150 kilos de pérdidas, sin contar lo que les puede conllevar a ellos jugar Europa a nivel de imagen, obviamente, a nivel de marketing, contratos, etcétera, etcétera. Que esto ya es harina de otro costal. Pero independientemente de eso, si efectivamente la UEFA entra a cuchillo con esto, es porque se quieren llevar por delante a un club que, lógicamente, ahora no va a poder separar la palabra corrupción de sus siglas. Lo siento mucho, pero es una realidad. Es con lo que han venido jugando durante los últimos 25 o 30 años y, al final, es con lo que se han encontrado. Esto no lo digo yo. Estos son los propios hechos que la Fiscalía recoge en su querella contra ellos. Así que, que ningún culé se enfade conmigo. Yo, de verdad, que lo siento por ellos, en el sentido de que, si fuera un aficionado de un club corrupto, también estaría ahora mismo como en un limbo personal, entendiendo que ya no me representa este tipo de club, pero que tampoco soy de ningún otro. Pero lo siento mucho. Es la dura realidad. Y esto es solamente un tema unidireccional. Es decir, solo hay un camino para culpar a una serie de determinadas personas. No a madridistas, no a la prensa de Madrid. Esto es algo que han hecho los presidentes y expresidentes del Barcelona. Lo siento mucho. Ayer, Giacomo Giacobelis, nos daba una noticia ilusionante. Y es el cambio en la política de fichajes que se viene al Real Madrid a partir del verano que viene. ¿Por qué? Porque él mismo tenía la información de que el Real Madrid, Florentino Pérez, quiere volver a ilusionar al madridismo. Tratar de balancear el proyecto serio y estricto de fichajes de jugadores a futuro junto con fichajes que realmente ilusionan, crean expectación y por lo tanto llevan el marketing hasta la luna. Y eso es muy importante también en un club que vende tanto como el Real Madrid. Pues bien, esa información de Giacomo Giacobelis fue corroborada por The Independent quien comentaba que el Real Madrid quiere crear, o Florentino Pérez quiere crear una nueva generación en el Real Madrid este mismo verano con Benningham y Haaland como punta de lanza. Ya sabéis que apuntaban a que el Real Madrid podría hacer un movimiento por Haaland este mismo verano, algo que a mí personalmente me sorprendió. Y si encima llegamos con el tema Mbappé, pues nada que contar. La delantera, el ataque, el centro del campo del Real Madrid sería tan absolutamente brutal que difícilmente veo que ningún otro equipo pudiera rebatarle al equipo blanco el trono de rey de Europa, que es lógicamente lo mínimo que nos merecemos por demostrar a todo el mundo que no tenemos 14 Champions por casualidad. Lógicamente yo me ilusioné con esta noticia porque a mí me retrotrae a viejos tiempos como la era de los Galácticos o los Galácticos 2.0 con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Porque también, y de esto de hecho es lo que diría yo que vive el fútbol de pasión, de emoción, de crear expectación con grandes fichajes, grandes jugadores. Ya no se trata solamente del partido, sino todo lo que rodea al mismo. Y lógicamente el Real Madrid también vive de ilusión, también vive de emoción. El madridismo se emociona, se agita precisamente con este tipo de noticias y es por lo que hay que generar y trabajar en ese sentido. En el sentido de crear emoción con nuevos fichajes, nuevos grandes jugadores que vengan a pulir y dar gloria y brillo a nuestro escudo. En marca no solamente escribe José Félix Díaz, sino también Carpio. Carpio tiene muy buena información también, casi diría de primera mano del Real Madrid. Y de ahí el artículo que ayer escribió de su puño y letra en marca, hablando de Mbappé y Benzema y de cómo han cambiado los roles en estos últimos seis meses. Lógicamente, la figura de un Benzema que había marcado 45 goles ha desaparecido por completo. La delantera del Real Madrid ha quedado completamente desdentada y eso no le permite cerrar completamente la puerta a Kylian Mbappé. Por eso que los devaneos del jugador son vistos con escepticismo por el Real Madrid, pero al mismo tiempo como con la necesidad de intentar entrar a su juego. ¿Por qué? Porque el Real Madrid también tiene mucho que ganar con la incorporación de Mbappé. También diría que con Haaland, pero lógicamente como este está jugando a deshojar la margarita y lleva ya tres años, lógicamente el Real Madrid no puede sustraerse a lo que es un pequeño juego de buscarse mutuamente. Y es el Real Madrid el que al final, de hecho, va a tener que dar el paso, en mi opinión. No el paso de hacerle el trabajo, es él el que tiene que subir a la oficina al Kylian Mbappé para contarlo, pero como dice bien Carpio aquí, efectivamente, Kylian Mbappé ahora mismo es una opción que se considera en el Real Madrid en tanto en cuanto el jugador también demuestre, por su parte, querer venir al club blanco. Creo que es más que lógico pensar que el jugador puede terminar en nuestro equipo, teniendo en cuenta que él siempre, en teoría, ha querido jugar en el Real Madrid. También se asume que el Real Madrid no va a hincar la rodilla por él, pero también estamos todos expectantes para ver cuándo es el momento en el que el Real Madrid considera que Mbappé ha dado el paso necesario para lanzarse de cabeza, porque en cualquier caso vamos a tener que negociar con el PSG, puesto que gratis no va a venir si queremos traerle este verano. Así que Carpio en este sentido apunta a que es muy probable que el Real Madrid esté pendiente ya o la puerta abierta, por así decirlo, desde este verano con Mbappé, puesto que todo lo que rodeaba al no fichaje de Mbappé ha cambiado en muchos sentidos. Él se siente traicionado, Benzema no funciona y la delantera del Real Madrid es insuficiente. Así que mucho cuidado con el tema de Mbappé que se está calentando y mucho. Luego otro tema que huele muy mal con el rollo Fútbol Club Barcelona, Negreira, Querellas, Fiscalía, etcétera, etcétera. Sabéis que hace unos días Estrada Fernández decidió querellarse por su cuenta y riesgo contra el Fútbol Club Barcelona. Pues bien, esa querella ahora mismo está en el limbo jurídico porque traía un defecto de forma que no ha sido subsanado. Que bien podría subsanarse con la propia presencia del árbitro en los juzgados para subsanarla, pero al parecer no ha querido hacerlo. El motivo no lo sabemos. En cualquier caso, esto no es excusa para que los jueces que tienen que elevar esa querella y darle trámite no hagan su trabajo y ante la más que probable comisión de un hecho delictivo no actúen. El problema es que se están escudando en ese defecto de forma para no hacer su trabajo. Y esto es lo que aquí ya me huele mal y no entiendo. Porque una o un defecto de forma que podría ser subsanado perfectamente con la presencia de Estrada Fernández a posteriori no significa que paralices el proceso. Tú elevas la querella, lógicamente, y durante el proceso Estrada Fernández se puede presentar y subsanar el error, bien sea por tema de a través de una representación o a través de su persona en sí. Así que no hay excusa para no elevar, para no dar trámite a esta querella y, sin embargo, ahí está parada, ahí está en el limbo jurídico sin darle trámite, sin darle marcha, sin darle la luz verde para que salga adelante. ¿Sabéis por qué? Porque si lo hacen, todo esto tendría que ir remitido a las más altas estancias jurídicas y no se quedaría en Barcelona, sino que traspasaría muchas más estancias hasta lo más alto. Y esto, lógicamente, es lo que no interesa al FC Barcelona. Así que mucho cuidado con lo que está pasando, cuidado con la sospechosa jubilación de la fiscal, cuidado con la sospechosa paralización de la querella de Estrada Fernández, que todavía puede tener mucho más o, por lo menos, podría traer escondido mucho más de lo que nosotros pensamos. ¡Ojo con esto!